Si no tengo amor Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y trasladase todos los montes con la fe Y caminará sobre las aguas Si no tengo amor, de nada me sirve Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Si repartiese todos mis bienes a los podres Y si entregara mi cuerpo a la ciencia para el bien Y si volará desde el cielo Si no tengo amor, de nada me sirve Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Sin malo que retiñe o metal que resuena Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Si no tengo amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena Si no tengo amor, de nada me sirve Sin malo que retiñe o metal que resuena Sin malo que ahora, vengo a ser como Sin malo que reúonda Suhando amor, vengo a ser como Sin malo que retiñe o metal que resuena